Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tu estas en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tu eres mi anhelo Me paso los días, las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis veras Pensando que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer mas bella Porque quiero que sepa que me enamore de ella Y la quiero llevar conmigo hasta la suestrella Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Tu eres la princesa que me devuelve el cuento Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tu estas en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tu eres mi anhela El amor que es, el amor que sera El amor que sentí por tanto tiempo y veras Que no expresare segunda a segunda Antes de que por ti se me acabe el mundo Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El ángel de mi guardia al que me entrega su luz El ángel de mi guardia al que me entrega su luz Gracias.